¿Cuál es el mérito de este partido que antes de los compromisos se puede hablar o marcar una tendencia si por eso se puede estar en una cancha como está? ¿Puede venir plantarse en el estadio que hay que conseguir esta victoria? ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es la conclusión así a primera vez que puede hablar? La verdad que el equipo tuvo mucho mérito para llevarse el resultado. En el primer tiempo no habíamos tenido tanta contundencia, pero habíamos tenido algunas situaciones en el gol. Creo que ellos también creo que fue un medio partido dentro de todos parejos y en el segundo tiempo teníamos que ir a buscar el resultado ir a buscar ese gol que nos diera un poco más de tranquilidad lo conseguimos y después trabajamos el partido creo que es mucho mérito del equipo, de los jugadores y lo que han hecho dentro de la cancha y entre un rival como este ¿Cuál es la conclusión? Hola, profesor, buenas tardes ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, si bien regresar más al equipo un poco después de la Lips Cup jugadores clave como San Juan y López se van y hoy ya se han crecido más compacto, más entrenado ¿Cuál es tu sensación que te deja ya el equipo que otra vez empieza a dar un coaching? Mejoramos mucho yo creo que mejoramos mucho después de la Lips Cup cuando volvimos reanudamos el torneo y no tener a a Cepu y a López jugadores muy importantes dentro del esquema nuestro era volver a rearmar llegó Cordero a última hora y empezamos a buscar que jugadores podían podían encajar bien en el sistema que estábamos utilizando nos llevó un par de partidos en la realidad pero creo que a partir del partido con América el equipo empezó a jugar bien empezó a jugar de buena manera competir como nosotros queremos y hoy gracias a Dios lo reivindicamos con un buen resultado hola bueno Juan Rodrigo para la Red Deportiva que esta ropa una racha de 16 años pero sin poder ganar como el estadio se deja como el senador como que siente romper esta racha feliz feliz pues sabíamos que hacía bastante que no podíamos ganar acá en este estadio y bueno sabemos que es un mítico este estadio lo que representa para el fútbol mexicano y ganar acá siempre te deja muy buenas sensaciones y más como lo hicimos gracias por su teléfono por acá felicidades por la victoria gracias ¿qué conclusión hacer ahora que se tiene ya prácticamente plantilla completa se habría sentido un poquito a lo largo del torneo con el disco es la cara que va a mostrar que le estaron teniendo prácticamente ya de su edad como tomada Dios quiera creo que ese es ese es el camino como dije con Atlas con un hombre menos demostramos una valentía grande con Puebla también con América no merecimos perder esa es la realidad y hoy hoy creo que volvimos a rectificar que que estábamos bien que estábamos a pesar de de esos puntos que perdimos estábamos muy bien y gracias a Dios se nos dio el resultado que nos da confianza y para la parte final del torneo por acá bueno para los deportes no sé si este este funcionamiento que ya vienes arrastrando recortando en el partido contra América la victoria correspondiente de hoy cambia un poco la perspectiva y los objetivos que tenía Gallos al comienzo del torneo y si no bueno también me gustaría saber cuál es ese objetivo que tuvieras no nuestro objetivo siempre es estar en el puesto 10 9 es lo que no estar en Niguilla eso es lo que se propuso el equipo después si podemos estar mucho más arriba mucho mejor creo que demostrando este fútbol podemos aspirar un poco más esa es la realidad es un grupo que no se conforma se han cambiado muchos jugadores volvimos a conformar un equipo competitivo y mientras podamos competir a buena manera como lo decimos hoy yo creo que vamos a sacar muchos más puntos y estar peleando porque no hay una calificación en la liguilla ¿qué te deja en el futuro como animal por el tipo que tiene que ha sido interminable un chico por su apreción no yo no hablo de Cruz Azul hablo de mi tipo Cruz Azul es una institución grandísima y bueno ya ellos tendrán que ver cuáles son los factores que no lo llevaron a ganar hoy pero yo no puedo hablar de Cruz Azul Andrés gracias 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 José Andrés Díaz de Guido de Aguaciones profe tu querétaro ha dado presentaciones buenas en este semestre desde la Lixco ahora este triunfo con Cruz Azul lo que pasó por América como te dejó lo que molestó quizás pero este querétaro se está dando esos golpes o quirúrgicos esos golpes que al final de cuentas lo demuestran que es un equipo que está subiendo en el nivel de alguna manera si hay desquizado ¿cómo lo ves o cómo ves esa percepción que se tiene de tu querétaro en el nivel de la Lixco porque a veces este tipo de equipos se les desprecia o se les dio un poco bajo el hombro ¿cómo lo ves en ese sentido Mauro? también te lo pregunto sobre todo por lo que pasó por América y ahora y ahora que ustedes responden con esa victoria aquí incluso por los comentarios de los técnicos que enfrentamos o por ahí después de los partidos que conocemos a los técnicos o nos quedamos charlando yo creo que ellos ellos saben que somos un rival muy complicado muy difícil entonces creo que ustedes los periodistas también han hablado bien del equipo de la forma de cómo juega de cómo intenta y creo que eso es bueno para los jugadores y para uno que está de este lado así que yo creo que nos ven bien y tenemos que seguir mejor gracias gracias